¿Qué es la construcción de bienes inmuebles? El Decreto Único Tributario 1625 de octubre de 2016 les dice que si son constructores de bienes inmuebles, el IVA solo lo genera sobre la administración y la utilidad. ¿Listo? Va a leerles del 1.3.1.7.9, acá me paso a internet, ¿cierto? Aquí busco mi Decreto Único Tributario 1625 de 2016, ¿listo? Y me toca hasta cerrar estos banners publicitarios por aquí y busco, cargo aquí el decreto y buscamos, sí, vamos a cargarlo. Sí, ahí ha cargado, va a estar pidiendo bloqueos, bueno ya cargó y buscamos el 1.3.1.7.9, 1.3, así es como se busca mi Decreto, si nadie se lo sabe este truco, Este Decreto Único Tributario es demasiado largo, entonces uno da Control F en tu computadora y ahí ya se activa el buscador, entonces 1.3.1.7.9, así hay que quitarlo con todos los puntos exactos porque no llegas a otra parte, si le metes un punto de más, ahí está, entonces 1.3.1.7.9, ¿cierto? Y yo puedo subir aquí estas cositas, aquí las puedo subir, correcto, y señalizarles algo importante, para eso son estas herramientas pedagógicas, todo esto ayuda a entender más. Entonces dice ese artículo, en los contratos de construcción de bien inmuebles, el impuesto sobre las ventas se generará sobre la parte de los ingresos correspondientes a los honorarios obtenidos por el constructor, cuando no se pacta honorarios, el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponde a la utilidad. Entonces aquí no se habla técnicamente de A, I, U, sino de los honorarios o de la utilidad, sino que la gente se acostume a decir A, I, U, pero entonces eso, sobre la parte que corresponde a los honorarios o sobre la parte que corresponde a la utilidad. Hay otras normas donde el IVA sí se habla del A, I, U, que son los servicios de vigilancia, que eso está poniendo el 468.1, los servicios interiores de aseo. Entonces esta es la norma que le ha permitido a los constructores decir que generan el IVA solo sobre la parte de la utilidad o sobre la parte de los honorarios. ¿Y qué pasa? La pregunta decía que si se trasladan entonces al simple les pasaría algo con esa generación del IVA. Dice, las personas naturales o públicas del sector construcción que desean pasarse al régimen simple pueden continuar pagando el IVA sobre la I, U, no pasa nada. Si usted se pasa al simple, la obra sobre la cual va a estar generando el IVA no se altera. Entonces si usted es un constructor y si se queda en el régimen ordinario del impuesto de renta, pues el IVA lo seguiría generando sobre esa parte de la utilidad o el honorario. Y si se pasa al simple, no pasa nada. La generación del IVA dentro del régimen simple, la base sobre la que se genera, no se altera para nada. ¿Listo? Entonces sí podría seguir generando su IVA solo sobre la parte de la utilidad y los simples y de todos los honorarios. Y recuerden que cuando se genera el IVA solo sobre esa parte, entonces todos los IVA de los materiales, por ejemplo, ya no se pueden descontar, no se pueden tomar como descontar. Es decir, que hay como mayor valor del inventario que está construyendo para luego venderlo. ¿Listo? O de la obra que está haciendo, de la obra que está ejecutando y que luego la va a entregar a todo costo. Entonces usted deja esos IVA de los materiales. Entonces los únicos descontables que puede tomar son los que se relacionan con la administración, con la utilidad. Sí, lo acaba de explicar ese artículo 1.3.1.7.9.